Eso es mentira, eso es mentira. Ahí tienes prueba, ahí tienes prueba. Un manager que... Pero te digo, ¿cómo estás mochando eso? ¿Por ahí tienes prueba? Él dice que tú lo estás amenazando. Pero cuando, pero yo nunca lo había conocido. No le he comprado la prueba. ¿Tú eres abuelita? No, yo no soy nada. ¿Y por qué te acusas a ti? ¿Y por qué te dicen pelotero? ¿Eh? ¿Pelotero? ¿Qué te dicen a ti? Pelotero, yo no soy peluquero, maldito. Yo trabajo, yo soy un hombre de trabajo. Hay pruebas de... ¿Qué te dicen, qué te dicen, qué te dicen? ¿Y algo que me va a pasar con la vie? ¿Y qué? ¿Vale, cuáles sin nada? ¿Vale? ¿Cuándo te mone...